Hola, nos encontramos en el INDES y justamente en el Laboratorio de Observación Social. Estamos aquí para presentar el taller Ponte los zapatos de otra persona. ¿Quieres? Bueno, pues aquí presentamos el simulador de DAGER, que como vemos trata de limitar la movilidad de la persona joven, robusta, como es nuestro modelo Ezequiel. Y bueno, si se da la vuelta, pues vamos viendo cómo se está observando esa dificultad que tiene en el movimiento, porque lo que lleva es un aumento de su peso aproximadamente de 40 kilos. Entonces, lo que le hemos intentado reproducir son las principales pérdidas de autonomía personal que tienen las personas mayores dependientes. Y también, bueno, pues le hemos puesto una de las principales patologías visuales que tienen las personas mayores, como es el glaucoma, y también una pérdida de audición. De la misma manera, pues con el collarín, pues se ve muchas veces esa pérdida de movilidad. Lo que vamos a hacer con esta simulación, pues recrear en este apartamento, que es completamente accesible, pues las principales dificultades que tienen las personas mayores en su vida diaria. Haciendo actividades básicas, como levantarse de la cama, poner una lavadora, o hacerse un café, sentarse, levantarse, y bueno, pues coger unas monedas para intentar salir a la calle y comprar algo. Es importante explicar que le hemos colocado unos guantes, porque las personas mayores pierden el sentido del tacto, entonces, bueno, pues si le anulamos esos tres sentidos, pues veremos las dificultades que va a experimentar Ezequiel en unos instantes. La actividad que se propone tiene como objetivo que durante unos 15 minutos una persona joven o adulta pueda vivir en primera persona la experiencia del envejecimiento, a través del uso del simulador de edad avanzada HERT. Se pretende aumentar la comprensión significativa de los cuidadores potenciales sobre las dificultades de autonomía personal que presentan las personas en edad avanzada o en situación de dependencia y modificar la actitud empática necesaria para el cuidado seguro. Dentro del contexto en el que se presenta la actividad, cuyo objetivo es acercar a la ciudadanía la ciencia de una manera lúdica, nuestra actividad parte de la curiosidad inicial que le provoca al participante el hecho de experimentar las principales pérdidas de autonomía personal asociada a la edad, para desarrollar su actitud empática durante la simulación y finalizar con una profunda reflexión sobre cómo actúa a nivel individual con sus mayores o personas en situación de dependencia. Buenas, soy Ezequiel, soy el modelo que habéis visto haciendo la simulación de la edad del simulador HERT y mi experiencia ha sido de que he sentido, como si fuera una persona mayor, ponerme en la piel de ellos, sentir lo que ellos sienten, cómo se ve reducida la movilidad, el campo visual, la audición y vemos las barreras que ellos tienen para llevar a cabo su vida diaria.